RISTO ¿Qué fue eso? Tu arco ¡Qué lindo lugar! RISTO 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 меч No. Pero ahora... He estado esperando este momento. No eres de Poliki. Tenemos una tradición que llamamos Los Pajos de Sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia de acostumbrados. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! No. ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Ana! 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 ¡Eh! Gracias.